Time Machine es la función de respaldo integrada de la Mac. Realiza una copia automática de tus datos y la almacena en un dispositivo de almacenamiento externo. Te mostraremos cómo configurar Time Machine en macOS Ventura y cómo iniciar un respaldo manualmente en cualquier momento. Antes de comenzar, necesitarás un dispositivo de almacenamiento externo para los respaldos de Time Machine que pueden ocupar bastante espacio. Recomendamos un dispositivo de almacenamiento que solo se use para los respaldos. En primer lugar, configuraremos Time Machine en macOS Ventura. Asegúrate de que el dispositivo de almacenamiento externo esté conectado a la Mac. Ahora, haz clic en el menú Apple en la esquina superior izquierda de la pantalla. Haz clic en Configuración del sistema. Haz clic en General y luego haz clic en Time Machine. A continuación, haz clic en Agregar disco de respaldo e ingresa tu contraseña de administrador. Luego, haz clic en Modificar configuración. Elige tu dispositivo de almacenamiento externo y haz clic en Configurar disco. Si eliges la opción de encriptar tus respaldos, la cual está activada de forma predeterminada en macOS Ventura, solo ingresa una contraseña para el disco de respaldo y vuelva a ingresarla para confirmarla. Ingresa una pista que te ayude a recordar tu contraseña en caso de que la olvides. No podrás acceder a tu respaldo sin ella. Haz clic en Listo cuando hayas terminado. Ahora, la Mac preparará el dispositivo de almacenamiento externo y en breve se empezará a realizar tu respaldo. Según la cantidad de archivos que tengas, la primera vez puede tardar un poco, pero podrás seguir usando la Mac durante este proceso. Puedes hacer clic en el botón Opciones si quieres personalizar otras preferencias de Time Machine. Una vez completo el proceso, verás una notificación. Ahora Time Machine seguirá ejecutándose automáticamente mientras la Mac esté conectada al dispositivo de almacenamiento externo y a una fuente de alimentación. Cuando se llene, Time Machine eliminará los respaldos más antiguos a fin de liberar espacio para los nuevos. Después de configurar Time Machine, puedes iniciar un respaldo manualmente en cualquier momento. Para hacerlo, haz clic en el ícono de Time Machine en la esquina superior derecha de la pantalla y haz clic en Realizar respaldo ahora. Puedes abrir el menú de Time Machine en cualquier momento para comprobar el estado de un respaldo en curso o hacer clic en Detener este respaldo si cambias de parecer. De este modo, puedes realizar un respaldo de tu Mac de forma regular con Time Machine en Mac o West Ventura. Para obtener más información sobre cómo usar la Mac, suscríbete a este canal o haz clic en otro video para seguir mirando. Algunas secuencias de este video se acortaron. Omano Omano